David Summers en 1980 pues era un chico de 16 años con muchísimas ganas de comerse el mundo, con muchísima ilusión por la música y David Summers de ahora mismo pues es un chico con muchas ganas de comerse el mundo, con muchísimas ilusiones, sigo siendo un enamorado de la música, sigo soñando con nuevas canciones y siempre con ganas de cantar y con que se me incendie el corazón cada vez que subo a un escenario. Los hombres que somos amigos de toda la vida, somos más un grupo de amigos que hacían música que un grupo de músicos.